La empresa del sector de la alimentación y las bebidas, Pascual, ha anunciado la compra de la Alicantina Café Jurado, compañía cafetera referente en la región de Levante, una adquisición que responde a su propósito de liderar el negocio del café en la hostelería. Con una importante presencia en la zona, con más de 30 años con marcas como Bezoya, como la leche Pascual o Bifrutas. La marca Pascual ha adquirido a la marca alicantina Café Jurado y a sus 113 trabajadores, para así poder dar continuidad y además posicionarse como una de las mejores marcas de café en el ámbito hostelero. Café Jurado es una empresa familiar con más de 100 años. El espíritu emprendedor de Manuel Jurado llevó a construir la primera fábrica de tueste de café en el centro neurálgico de Alicante, la avenida Maisonave. Mi abuelo ya por 1912 detectó que lo que era la venta del café, pues bueno, iba mejor que el resto de los artículos, había menos competencia y entonces ya empezó a dedicarse exclusivamente al mundo del café. Al mundo del café. Y para esto, en Maisonave 18, lo que hizo fue la primera fábrica. Se han expandido dentro y fuera de España, estando presente en 20 países. Café Jurado fabrica y distribuye una gran variedad de referencias de café en grano, molido, leofilizado, soluble y en formato cápsula, además de té e infusiones. Nosotros tenemos dos acuerdos, una en Colombia con la finca Macatú y otra en Brasil, que es Ucatán. Ucatán, o sea, en Brasil y Colombia es de donde procede vuestro café. Sí, la mayoría de estos cafés, sí. Y bueno, lo tenemos muy bien controlado porque prácticamente nosotros compramos toda la cosecha de estas fincas. Café Jurado seguirá escribiendo su historia como referente del sector, tanto en el Levante como en el resto de España.